¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en este canal. Acaba de salir esta noticia hace unas horas, me puse a investigarla bien, así que ya les traigo toda la información que salió del GTA V en nuevas generaciones. Y aquí tengo un resumen. Antes de iniciar, tengo que aclarar que mi fuente es la página oficial de Rockstar Games, así que no estoy usando otras fuentes, otros lugares de noticias, no, estoy usando la fuente original. Igual te la voy a dejar en la descripción. Muy bien, lo más destacable de todo el artículo es lo siguiente. GTA V para PlayStation 5 y Xbox Series X y S tendrá tres modos distintos de rendimiento, los cuales son... El primero es modo de fidelidad, ofrece la mejor calidad visual y una frecuencia de 30 FPS. En este modo, el PlayStation 5 y la Xbox Series X ofrecen una resolución de 4K nativa y ray tracing, mientras que en Xbox Series S ofrece una resolución 4K reescalada. Después el modo rendimiento, este se centra en la jugabilidad, podría ser un Versus, por ejemplo, y busca los 60 FPS. En este modo, el PlayStation 5 y Xbox Series X ofrecen una resolución 4K reescalada, mientras que en Series S ofrece una resolución de 1080. Por último, encontramos el modo híbrido, que ofrece una resolución 4K reescalada con ray tracing, a la vez que ofrece un rendimiento óptimo con 60 FPS. Muy bien, por último, estas versiones para PlayStation 5 y Series tienen mejoras generales, como menores tiempos de carga, mayor densidad de población, tráfico y vegetación, mejor calidad de iluminación en las sombras, reflejos en el agua y explosiones y fuegos serán muchísimo más realistas, mejor detallado. Sonido 3D para PlayStation 5 y Xbox, además de que para PlayStation 5 funcionarán todas las funciones del DualSense, como gatillos adaptativos y la vibración especial que tiene este mando. A partir del 15 de marzo se va a vender GTA Online. Puedes comprarlo completo, que es campaña y multijugador, o solamente GTA 5 Online. Y para PlayStation 5 estará gratis durante 3 meses. Esto sería como una tipo prueba de juego. Otra cosa, y esto yo lo agrego, al parecer ya no se podrá jugar con personas de PlayStation 4 o Xbox One, como si se podía ahorita, por ejemplo yo tengo la PlayStation 5 y jugaba con personas de PS4. Todo indica que ya no. Aquí una duda que tengo yo es cómo la harán para llenar los servidores, porque hasta la fecha no creo que haya ni la mitad de gente que hay en PS4 o en PlayStation 5, por lo cual me dice que los servidores no van a estar tan llenos. Y también otra cosa, no hay crossplay, no se ha dicho nada, no hay nada de información sobre eso. Yo quería jugar con personas de Xbox, pues no. Y como te digo, al parecer ya no se podrá jugar con PS4 y PlayStation 5, y tampoco va a haber crossplay, entonces yo siento que los servidores van a estar súper vacíos. Otra cosa que teníamos de duda es a la hora de si hay que pagar por la versión de PlayStation 5, si ya tenemos comprada la versión de PlayStation 4. Bueno, la página nos dice que se puede transferir de PS4 a PlayStation 5 y de Xbox One a Series X o S. No dice si tendrá un costo extra hacer esto o será gratis. Aunque a estas alturas y faltando ya muy poco tiempo para el lanzamiento parece que será gratis. Si no, ya nos hubiera dicho que esto va a tener un costo extra. Así que al parecer, si ya tenemos la versión de PS4, se va a actualizar gratuita. Al parecer, es que te digo, ya faltan muy pocos días para que llegue esta nueva versión. Así que nos hubiera dicho, va a tener un costo de 5 dólares, 10 dólares. Así que al parecer va a ser gratis. Muy bien, ahora sobre la transferencia del modo historia, modo campaña. La puedes hacer desde el menú de pausa en el modo individual, como estás viendo. Menú de pausa, modo individual, nos vamos a partida. Y tenemos este botón que dice transferir partida guardada. La subimos y te voy a explicar un poco sobre esto. Una vez las subas, durará 90 días en la nube de Rockstar. O sea que una vez que lo hagas, tienes 90 días para descargarla en series o PlayStation 5. Si no tienes pensado comprar una consola de nueva generación en ese tiempo, mejor no toques nada. Ahora, tus avances online, como tu personaje, dinero, etc. Se van a transferir una vez inicies el juego en una PlayStation 5 o series. Y solo se podrá hacer una vez. O sea que si yo juego en PS4 y tengo 100 millones y nivel 100 y me compro una PlayStation 5. Solo tendría que iniciar el GTA 5 desde mi PlayStation 5 y se va a transferir todos mis 100 millones y mi nivel 100. Esto solo se puede hacer una vez. Ahora, es bien importante porque hay mucha desinformación o canales que solo quieren vistas y ponen títulos catastróficos. Aún no hay fecha límite para transferir tu dinero del online, tu nivel, etc. Ojo con eso. Esos 90 días son solo para la campaña. Pero por favor no toques nada si no tendrás una consola de nueva generación en esos días. Esos 90 días no son para tu personaje online. Que no te mientan o asusten. Repito, por ahora no hay fecha límite para transferir tu personaje como sí pasó hace varios años para transferir de PS3 a PS4, de 360 a Xbox One. Otra cosa, va a haber contenido extra para PlayStation 5 y series, nuevos vehículos y modificaciones. Diferente a PS4 o Xbox One. Por último, quiero añadir yo esto. Y esto que voy a decir está totalmente fuera de mi fuente de Rockstar Games. Esto es una opinión mía. Y es que cuidado con Rockstar Games. Es posible, repito, es posible que ya no saquen contenido para PS4 y Xbox One después de esto. Ya los conocemos bien. Así que mucho cuidado si piensas comprar la PS4 solo para jugar GTA Online. Solo hablo de contenido como los DLCs que quiten el online de GTA 5 en PS4 me parece imposible. Por lo menos en 3 años más. Pero que el contenido que vaya a salir solo salga en nuevas generaciones, pues esto la verdad es que sí lo veo muy posible. También pues es un juego ya muy viejo. No estoy seguro si seguirán sacando más DLCs. Por ahora el contenido que hay en PS4 es demasiado, demasiado, demasiado. Pero yo creo que después de esto no tardarán en poner los nuevos DLCs solo para PlayStation 5 y series. Otra cosa que quiero agregar es que las transferencias de personaje incluyen todo. Tus trajes, tus partidas que hayas creado, tu dinero, todo. Tus coches, todo. Tus propiedades, todo. Absolutamente todo. Así que no te espantes. Todo se va a transferir.